¿Ahora sí? ¿Mejor? Ya, ahora sí lo escucho perfectamente. Bueno, vamos. Yo creo que los dispositivos no servirían. Conectan los demás. Y arranco entonces con la clase, ¿vale? Sí, bro. Gracias. Gracias. Juliana, ¿está por ahí? Juliana. Sí, profe. Brava la invitada que se consiguieron, ¿no? Sí, sí, es una dura, ¿no? ¿Quién, quién? ¿Quién cuente, cuente, cuente? Hablo de Brava. O sea, Brava. Temperamental. Mal genio. Sí, era como muy clara con todo lo que decía y ya. Digna alumna de Vicky Dávila. Ojalá no se le peguen las pendejadas. Uy, total. Además, porque ella se pone de mal genio cada vez que yo le digo que Vicky Dávila me cae mal. Pero es amiga tuya, es decir, ¿tú la conoces? Es amiga de mi mamá. Es muy cercana a mi mamá. Entonces, ella viene muy seguida a mi casa. Ah, ok. Y pues, ella me conoce desde muy chiquita. Entonces, yo siempre le digo, y la molesto por uribista, le digo. En fin, pero bueno, bien, bien, estuvo bien. Y ahorita les doy mis consideraciones, ¿vale? Bueno, pues. Bueno, esperemos a ver si se conecta más, más personas. Si no, pues entonces arrancamos con ustedes, ¿vale? Bueno, pues, vamos a ver si se conecta más, más personas. Y... Bueno, pues, vamos a ver si se conecta más. Bueno, pues, vamos a ver si se conecta más. Bueno, pues, vamos a ver si se conecta más. Bueno, pues, vamos a ver si se conecta más. Bueno, pues, vamos a ver si conecta más. Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a arrancar entonces con ustedes. Creo que hay un representante de cada grupo, si mal no estoy. Sí. Ahí los veo. Está Dylan. Juliana y Estefanía. Bueno, ya se va a conectar Samuel. Está Felipe. Sí, creo que hay un representante de Santiago. Hay un representante de cada grupo. Entonces, creo que podemos arrancar con las consideraciones en el tema de las entrevistas. ¿Vale? Bien. En primer lugar, ¿quién es Georgia Anasti? Creo que es la hija de Claudia, profe. ¿Será Claudia que se va a conectar por ahí? Yo creo que sí. Así se llama la hija de ella. Bueno, entonces, aceptémosla. A ver qué pasa. Sí, profe. Esa es ella. Ah, bueno. Perfecto. Listo. Sí, porque, pues. Ahorita quieren mi pack. Ah, sí, ahí está Claudia. Cómo no. Es que me aparece Claudia con otro nombre y entonces yo ya estoy supremamente prevenido con ese tema. Aparte de todo que ayer salió una noticia. Una noticia bien chévere. No sé si la vieron en Caracol. ¿Sí? Noticias sobre el tema de los hackers que se están metiendo a las reuniones de Zoom. Están adelantando una investigación a Zoom, ¿no, profe? Pues no tanto una investigación. Lo que pasa es que le están haciendo una... Están aumentándole las medidas de seguridad. Pero entonces yo ando muy prevenido. Recuerda que nosotros recibimos un ataque terrible. Entonces yo ando muy prevenido con ese tema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cualquier persona, estudiante que se conecte con otro nombre diferente ya quedó yo muy prevenido. Bueno, primera pregunta, ¿cómo se sintieron con el ejercicio de las entrevistas? Quiero escuchar en orden como las vi, las entrevistas. El orden en el que vi las entrevistas fue sociedad interactiva, toque semanal, vacata actual y el eco de la verdad. Sociedad interactiva, ¿cómo se sintieron con la entrevista? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Cómo se sintieron? ¿Quién habla? Bueno, profe. Pues ya vio la entrevista. Supongo que habrá visto que tuvimos algunos problemas técnicos en cuanto a lo que era la señal. ¿Pero la señal de quién? ¿De la entrevista? De todos. O sea, al empezar la entrevista, a mí se me fue en el internet. Entonces, tocó como volver a empezar. O sea, ya le vamos a empezar. Y a mí se me fue en el internet. Entonces, como que le pedimos que sí podamos volver a empezar. Digamos que en ese momento no volví. Pero a Juan Pablo se le dañó el micrófono. Juan Pablo casi no sé, se le dañó el micrófono. Entonces, obviamente, mientras nosotros nos escribíamos por chat de Juan Pablo, habla, no sé qué. Pues digamos que ahí hubo como un poco de tensión, por decirlo así. Sin embargo, pues al final lo logramos como manejar. Pues no dejamos tampoco como que se cayera la entrevista. Sí. Pues siento que igual también le preguntamos de todo, como respetos a todos los temas. Como que queríamos, que teníamos como pensado, lo hicimos. Y pues siento que fue más como señal, o sea, como problemas técnicos más que cualquier cosa. Creo que al hacer la entrevista, pues nos entendimos entre los cuatro. O sea, no hubo un problema para hacer la entrevista. Nosotros nos hablamos por chat mientras hacíamos la entrevista. Entonces, era como yo, yo sigo, yo, yo voy a hacer esta pregunta. Y así, entonces, digamos que por ese tema, pues nos fue bien, entendimos muy bien. Ok. ¿A quién entrevistaron? A Macla. A Marcela Macasla. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ella es una bloggera de moda, una modelo y la presentadora de, pues, de Desayuno, de Nuestra Casa. ¿Presentadora de dónde? De En Casa. ¿De En Casa? Sí. Vale. Bien. Marcela Macausla, ¿no? Una mujer, pues, de talla grande, gordita ella, ¿cierto? Que estaba en el programa En Casa, junto con Iván Lalinde. Ajá. Programa del cual sacaron a Janet Walkman por, no sé, no sé qué motivos. No quiero discutir eso. No, mentiras. Que es un programa que salió derivado del Desayuno. No sé si alguno vio en algún momento de ese programa. Y Macla, como le dicen a ella, ella hacía, pues, algunos tipsitos de moda, de manualidades, algunas cositas, ahí unos detallitos, tenía su sección. Ahora, digamos que es una sección más elaborada, ¿cierto? Y ella, pues, muy querida en sus entrevistas, ¿cierto? En su entrevista, ¿vale? ¿Fue muy difícil contactarla a Marcela? No, no, señor. ¿No fue muy difícil? ¿Cómo fue el proceso para la entrevista, Ana María? Pues, es que mi mami tiene un proyecto que también es de tallas grandes. Entonces, pues, ella es como la madrina del proyecto de mi mamá. Entonces, pues, siempre estamos en contacto con ella. Entonces, solamente fue como, oye, ¿será que tú me puedes ayudar con una entrevista para mi CSD? Y ella dijo que sí, claro. Perfecto, listo, sí, para el programa y toda la cosa, ¿vale? Sí, sí. Bueno. Sí, bueno, aparte de los problemas técnicos, aparte de los problemas técnicos que tuvieron, ¿cierto? Noté en la entrevista demasiado tuteo. ¿O no? Pues, sí, es que fue algo que nos pusimos de acuerdo desde el principio. Hablamos con ella. Y ella nos dejó a tutearla. Y lo hicimos así porque... Pues, por como ella es, como la personalidad que ella es, no sé, sentíamos como que éramos a tutearla. Y, pues, le pedimos permiso, obviamente, al principio. Y ella nos dijo que sí, que era mejor tutearla, que ella se sentía mejor. Entonces, también lo hicimos por esa razón. Bueno, ya sabrán qué es lo que yo pienso por mi cara, ¿no? Sí, sí, señor. Bien, perfecto. Pues, nos preguntamos que si nosotros hablábamos con la persona. ¿Está de acuerdo? Sí, pero yo después... Acuérdense que después hicimos una... Les hice la explicación. Les dije, sí, claro, por supuesto, desde que esté de acuerdo la invitada, no hay ningún problema. Pero que mejor no lo hicieran en esta ocasión. Que guardaran la formalidad independientemente de eso. Incluso Claudia hizo un comentario y quedamos todos, unificamos el término y que no se hiciera. ¿Vale? Pero bueno, no importa. No importa. Al final de cuentas, pues, el desarrollo de la entrevista fue muy bueno. Ahora les doy yo mis consideraciones al respecto. Pese a los problemas técnicos, la entrevista creo que sale. Es que no la puedo sacar lamentablemente por acá, por donde quiero. Y lamentablemente no me va a dejar escuchar ninguna entrevista. Igual, por favor, compártanla para que todos la puedan ver de alguna forma. Me gustó mucho el, digamos que el trato familiar de Marcela la hicieron sentir muy cómoda. Ella se sintió muy cómoda en la entrevista. No hubo, digamos, pie para que ella las corrigiera o para que de pronto ella se negara a contestar ninguna. Creo que es una mujer... A ustedes les tocó una invitada muy sencilla, ¿cierto? Una mujer muy humana. ¿Vale? Y ustedes como que se le metieron por ese lado de lo humano, de como de lo personal, de que ella contara un poquitico su historia. Inclusive le preguntaron por otros profesionales que trabajaron con ella. Y ella muy amablemente contestó. Es decir, fue una entrevista muy bien llevada, muy tranquila. La invitada, pues, súper bien con ustedes. Eso es bueno porque la idea es que el entrevistado, en este caso los entrevistadores, generen esa empatía y esa comodidad, le generen esa comodidad al invitado. En este caso, Marcela Macaustan, Macla. ¿Vale? El tuteo exageraron, creo que exageraron demasiado con el tema del tuteo. Pero bueno, digamos que eso ya estaba concertado y ustedes lo manejaron de esa manera. Ojo con la presentación de algunas preguntas. ¿Vale? Creo que en algunas partes le dieron muchas vueltas a las preguntas. Y a veces eso como que le quita sentido a algunas preguntas. ¿Vale? Hay que mejorar, bueno, hay que mejorar también el tema de la parte técnica, pero igual en eso no me voy a concentrar. Hay que mejorar la seguridad de algunos de los entrevistadores a la hora de dar las preguntas. ¿Vale? Para que no haya tanta muletilla, tanto un, tanto e, tanto ah. ¿Cierto? Y no, en algunos casos, no en todos, no darle las gracias cuando conteste. Porque pues al final ustedes le van a agradecer y la van a despedir como es y toda la cuestión. ¿Cierto? Como lo hicieron. Entonces, pues, cuando ella conteste y les conteste una pregunta, pues no le den las gracias. ¡Ay, gracias, Maca! No, no. Sigan. Continúen con la entrevista de manera normal. ¿Vale? Me pareció un buen ejercicio, me gustó muchísimo, muy entretenida ella, ¿cierto? Y aparte de todo, pues, le llevaron un ritmo muy cómodo a su entrevista. ¿Vale? Muy buena invitada y aparte de todo, creo que la manejaron muy bien. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, voy con el ejercicio, con el 4 o 5, el ejercicio de ustedes, niñas. Bueno, profesor, gracias. Y Juan Pablo. ¿Vale? Voy con el grupo de toque semanal. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Muy bien, profesor, pues, una entrevista muy buena y nosotros también la tuvimos así planeada antes de realizarla. Bueno. ¿Una entrevista muy buena? Sí, claro, pues, para nosotros nos pareció muy divertido. Incluso, pues, estuvimos planeando eso más de una semana porque, pues, no sabíamos muy bien a quién entrevistar. Y, pues, tuvimos que mirar así como las opciones de qué le íbamos también a preguntar y cómo íbamos a comentar. Yo tuve que revisar el Zoom, pues, porque como mío también está conectado por el celular. Entonces, tuvimos así varias opciones, pues, para primero mirar que las grabamos desde el principio. Y después de eso, pues, ya comenzamos. Santiago, ¿usted conocía al invitado? ¿Tenía alguna noción del entrevistado? Muy poca. ¿Por qué muy poca? No, lo había escuchado un par de veces en Tropicana. ¿En Tropicana? ¿Estéreo? Sí. ¿Pero no más tenía esa referencia? Sí. O sea, ¿no lo investigaron bien o no...? No, sí, yo... Espérame un segundito, Andrea. Dígame, Santiago. Sí, yo investigué y yo investigué. Pero así de escuchar, muy poco. Ok, perfecto. Andrea, ¿me iba a decir algo? Ah, sí, profe, pues, pues, en sí, como dijo Samuel, pues, duramos como bastante tiempo mirando a quién iba a entrevistar. Porque, pues, yo a opciones y, pues, primero como que no, después como que sí. Entonces, yo les decía como, pues, averigüe de tal persona. Y, pues, así estuvimos como en un momento, pero, pues, al final logramos sacar. Vale. ¿Quién contactó al invitado de ustedes? Yo. Andrea, vale. Sí, señor. ¿Quién es el invitado? Y cuéntanos de qué hace o de qué se trata o cómo lo conocemos nosotros. Pues, él se llama Wilford Duran, pues, más conocido como Wil Duran. Y, pues, el locutor que ha pasado por varias emisoras como Rumba, El Sol, pues, Tropicana y aparte es DJ también. Ok, ¿actualmente en dónde está? Está en Tropicana, pero ahorita está haciendo como unos podcasts con una otra locutora que trabajó en El Sol, que ahorita está en otro país, creo que en Estados Unidos. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, eso es básicamente, estamos hablando de Wil Duran, el locutor de radio, ¿cierto? Que, pues, lo último que yo conocí de él, él creo que es estudiante de aquí del Colegio Superior de Telecomunicaciones, o ex-salud, ¿no? ¿Fue? Sí, fue salud. Y, aparte de todo, pues, estuvo en Tropicana Estéreo, él hacía turnos en Tropicana Estéreo, por lo menos ahí fue donde yo lo conocí, Wilford Duran. Bien. Samuel dice que fue una buena entrevista. Andrea, Santiago, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Yo, sí, sí, profe. Me parece que fue una entrevista bastante chévere. Andrea. Pues, fue interesante lo que él nos contó. Él, sí, pues, como no pudimos como en la página tener más tiempo, entonces le formulamos como muy pocas preguntas, pero, pues, del resto, pues, como que sí, estuvo muy interesante. La entrevista de ustedes duró como que 36 minutos, si no, no estoy. Espérenme, yo tengo aquí el dato. Sí, señor. A ver, la de Marcela Macausland. Espérenme un segundito, yo reviso aquí. No me da el dato. Lamentablemente no me da el dato. A ver. Sí, no, no me da el dato. Bueno, igual ustedes la tienen, ustedes tienen publicado el, 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 el qué, el link, ¿no? Ustedes me pasaron, fue el link de la entrevista. Bien. Sí, la, la, la entrevista de ustedes creo que duró un poquito más de 35 minutos, si mal no estoy. Sí, pues, este, Samuel, pues, le creó como la página, pero él dijo que no había logrado como, pues, añadirle más tiempo. Entonces, fue como eso. Ese. ¿A través de qué plataforma la hicieron? De Zoom. A través de Zoom. Sí, Zoom solamente da 40 minutos en su plan básico, pero pues si ustedes tienen plata para pagar los 120 dólares que vale el plan anual, pues, pueden pagarlo y, y ahí sí tienen tiempo ilimitado. ¿Vale? Entonces, pues, básicamente era eso, ¿no? O sea, la entrevista, por ejemplo, de Marcela McCausland la hicieron a través de Skype, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en la entrevista se veían todos menos Ana. Ana se veía en un cuadrito pequeñito, chiquitico aquí en la parte de abajo y los demás sí en primer plano. Sobre todo la, la invitada. ¿Vale? Igual a mí lo que me interesaba básicamente era el audio de la entrevista, realmente, y estuvo bien. El de ustedes también estuvo muy bien, ¿vale? Ahora voy con mis consideraciones. Bueno, la entrevista fue con Will Durán, el locutor. A mí se me hizo que fueron demasiado formales, Samuel sobre todo, demasiado formales en las preguntas. ¿Señora? ¿Qué pasó? ¿Juliana? Bueno. Que fueron demasiado formales. Entonces, Samuel preguntaba y presentaba las preguntas. Bueno, ahora le va a preguntar Santiago. Entonces, preguntaba Santiago y terminaba Samuel diciendo, muchas gracias, Will. Ahora le va a preguntar Andrea. Entonces, eviten eso. Simplemente denle fluidez a la entrevista, ¿vale? Haciendo las preguntas inmediatamente. No agradezcan todas las respuestas del invitado, ¿cierto? Porque se escucha demasiado formal, se abusa de la formalidad de la entrevista. Si bien, pues yo les dije, obviamente, que la entrevista era con formalidad, tampoco abusen tanto de la formalidad, ¿cierto? Ah, bueno, muchas gracias, Will, por su respuesta. Vamos con la pregunta de Santiago Aquino. Entonces, preguntaba Santiago y, ¿cierto? Entonces, ¿eso? Eh, profesor, no. Pues, sí, señor. O sea, nosotros, pues, le íbamos preguntando. O sea, nosotros en realidad ya sabíamos de verdad qué preguntarle. Incluso hasta teníamos más preguntas adicionales. Y, pues, bueno, pues, solamente he estado vigilando el tiempo. Y también, pues, estaba chateando a través de ellos. O sea, así como usted nos dijo, con el lenguaje y eso, pues, nosotros íbamos así escribiéndonos en el chat a través de nosotros porque, pues, no sabíamos en qué momento el invitado iba a terminar de hablar y todo eso. Entonces, pues, teníamos que estar pendientes también. Sí, eh, no, y eso está bien. Sí, eso está bien. Eso se nota. Pero les estoy diciendo que fueron demasiado formales en la, en la, en el desarrollo de la, de las preguntas. Sobre todo usted, Samuel, que, pues, básicamente para toda pregunta presentaba a quién la iba a contestar. Y, aparte de eso, en todas las respuestas agradeció, valga la redundancia, la respuesta del invitado. Entonces, eso es demasiado formalismo, demasiado formalismo que no hay necesidad de hacerlo. Simplemente el hombre contesta y el otro va preguntando, ¿vale? Porque eso le, eso le va quitando dinámica a la, a la, a la entrevista. También mucho cuidado con el léxico, muchachos, porque se les fueron cosas como a nivel nacional. Aquí, aquí tengo la frase escrita. O sea, dice, Will Durán es locutor de una de las grandes emisoras de Colombia a nivel nacional de Colombia. Entonces, tengan cuidado con el léxico también, muchachos, porque, pues, vuelvo y les digo. Uno entiende el tema de los nervios, uno entiende el tema de, pues, enfrentarse a un, a un invitado, sea el que sea. Pero tener mucho cuidado con el léxico, ¿vale? Para no cometer estos errores. Pues, imagínense esa tremenda redundancia, ¿vale? En una entrevista. Ahora, en la presentación, dice, locutor de una de las grandes emisoras de Colombia. Hay, por lo menos, cinco emisoras grandes de Colombia. Entonces, hay que especificar para poder orientar al oyente en cuál emisora es una de las más grandes de Colombia. ¿Vale? Especificar ese tipo de cosas. ¿Visto? No, sí, profesor. Sino que, pues, como él participó, por ejemplo, en su resumen aparece que, pues, estuvo trabajando más que todo con lo que es en RCN Radio. También con lo que dice Andrea. O sea, trabajó en El Sol también. Dice que también estuvo en Blue Radio, así como productor. Dice que estuvo en Todoelar. Entonces, pues, ahí ya, sí, ahí ya se comparte como el resumen de que estuvo ahí ya en varias emisoras. Sí, Samuel, pero es que usted dice en la presentación, usted dice en la presentación, locutor de una de las más grandes, una de las grandes emisoras de Colombia. Y como usted lo acaba de decir, pues, él trabajó en varias. Entonces, en ese orden de ideas, especifique cuál es. O, cambie la presentación y diga, ha sido locutor de las más grandes emisoras de Colombia. Ha estado en RCN, en Caracol Televisión, específicamente en las emisoras, en la emisora Tropicana Estéreo. También trabajó para la emisora La 92 en Todoelar. ¿Cierto? Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de presentaciones, especificar, orientar al oyente para ver. Porque es que, de pronto, Will Durán, como ha pasado por varias emisoras, de pronto no tenemos la referencia exacta del hombre. ¿Sí? Y entonces, en ese orden de ideas, pues, hay que orientarnos para saber cuál es. Fíjense que Dylan, en el momento en que María Andrea dijo Macla, la que trabaja en, la que estuvo en el desayuno. Entonces, Dylan ahí mismo dijo, ah, y esa es la reacción que toca buscar en el oyente. ¿Vale? Que la gente diga, ah, ya sé cuál es. ¿Cierto? Por eso yo les decía a ustedes, por eso yo les decía a ustedes que buscáramos invitados que fueran conocidos. Que fueran personajes, pues, conocidos, no públicos. Tampoco les pedía yo que fueran a entrevistar a James Rodríguez, ¿cierto? Pero, sí, gente que, pues, que pudiéramos reconocer en algún momento. Y que, digamos, ah, claro, este es el que sale en tal parte. Ah, sí, este es el que en la radio, ¿cierto? Eso es, o sea, dar una referencia exacta, concreta. Porque si usted dice, locutor de una de las grandes emisoras de Colombia, pues, güemadre, hay muchos locutores. Y aparte de todo, hay muchas emisoras grandes en Colombia. Y le doy ejemplos. Las de RCN, La Mega, Rumba, El Sol, ¿cierto? Por poner tres ejemplos. Y Caracol, Tropicana, Oxígeno, la W. Y, pues, ni hablar de las de Todelar, ¿no? La 92, que es una emisora muy escuchada. La X, ¿cierto? No sé, hablemos de las de Caracol Televisión. Blue Radio, La Calle. En fin. ¿Y ahí cuántas le nombré? Ahí ya llevo como ocho, nueve emisoras. Entonces, si usted me dice, una de las grandes emisoras de Colombia, pues, hay que especificar. Hay que especificar. Ahora, si el tipo pasó por toda la radio colombiana, pues, entonces, en ese orden de ideas, especificar por dónde pasó. Para poder orientar al oyente de quién se trata. ¿Vale? Bien. Otra cuestión. Cuidar mucho el tema técnico. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, el audio de Andrea se escuchó demasiado bajito en la grabación. Yo no sé si de pronto entre ustedes se escuchaban bien. Yo me imagino que sí, porque el entrevistado les contestó perfectamente, sin ningún problema. No les puso ningún inconveniente. ¿Vale? Pero sí cuidar mucho esos detalles del sonido. ¿Vale? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y el tuteo, que eso sí es una cosa que se lo critico al grupo anterior y se lo critico también a ustedes. El tuteo no se debe usar. No lo usen. No lo usen. Por favor. No lo usen. Por más que el invitado les dé permiso. Por más que el invitado les diga que se quedaron, que sí, que yo me siento más cómoda. No, no lo usen. No lo hagan. No lo hagan. Que ella tutee todo lo que quiera. Que el invitado tutee todo lo que quiera. Pero ustedes no. Ustedes trátenlo con formalidad. ¿Vale? Con formalidad. ¿Listo? Bien. Aspiro y espero que haya sido concertado el tema del tuteo, ¿sí? Porque es que lamentablemente eso está haciendo carrera y está haciendo, no está haciendo carrera, está haciendo metástasis en los medios de comunicación. Anoche, por ejemplo, y estas noches que inició lo de la Liga, la E-Liga Di Mayor, me pasó una cosa increíble. Dejé de ver las transmisiones de esos partidos de FIFA 20. A mí personalmente me interesa, me gusta mucho el tema. ¿Vale? Pero es que los narradores y los comentaristas con ese, Ben, ¿tú cómo juegas? ¿Tú cómo pones el comando de no sé qué? Es que tú estás jugando con el Atlético Huila. No, eso se oye inmundo, se oye horroroso, por más de que sea una vaina de entretenimiento. Yo quisiera que ustedes, por ejemplo, miraran las transmisiones del mismo evento, ¿cierto? De México, por ejemplo, de Televisa o de TV Azteca, si es que tienen la posibilidad de hacerlo, y se dieran cuenta que por más entretenimiento que sea, que por más payasos que sean los narradores mexicanos en cuanto a ese tema, se tratan siempre de tú. ¿Vale? Porque siempre hay que guardar una formalidad en el medio de comunicación. Entonces, lamentablemente aquí en Colombia está haciendo metástasis ese cáncer del tuteo. Es una cosa que tenemos que empezar a evitar de ahora en adelante, ¿vale? Entonces, me van a decir después, ah, pero qué man tan cuadriculado, ah, qué man tan mamón. Pero es que, ¿qué hacemos? Así es que debe ser, ¿vale? Eso es lo que debe ser. Sí, señor. ¿Listo? Bien. Cosas buenas de la entrevista. Hubo empatía con el invitado. El invitado también se sintió muy cómodo. Contó muchas cosas. Es un hombre que habla mucho. Claro, es locutor, por supuesto. Pero contó muchas cosas y muy buenas. Aparte de todo, se desarrolló la entrevista dentro de un ambiente chévere, tranquilo. No hubo, digamos, como esa familiaridad tampoco. Sin embargo, lo del tuteo, pues, digamos que le da como ese toquecito de informalidad y de familiaridad con el invitado, que personalmente vuelvo y digo, a mí no me gusta. Pero digamos que el invitado no se sintió incómodo con eso. Contestó bien todas las preguntas. Estuvo muy abierto a contestar, ¿vale? Eso quiere decir que se sintió muy cómodo con el cuestionario que ustedes le hicieron. Algunas preguntas estaban libreteadas, sumamente libreteadas. Entonces, tratar de darle como naturalidad al tema para que, pues, no se oiga como tan cuadriculada la entrevista, ¿cierto? Y una cuestión. Ustedes sí fueron llevando un orden en cuanto, primero, cómo empezó, cómo se hizo el locutor, con quién le dio la oportunidad, todas esas cuestiones que él fue contando. Es decir, que todo fue como en un orden cronológico, ¿de acuerdo? 4-3, la entrevista de ustedes, toque semanal. Bueno, profe. ¿Vale? Bueno. Nos quedan tres minutos. ¿Perdón? ¿Quién me iba a hablar? No, pues sí, era para mencionarle el tiempo también. Sí, 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 no, no. Todo bien que yo aquí tengo esto fríamente calculado, no se preocupe. Nos quedan un poquito menos de tres minutos para terminar esta primera parte. Entonces, ya le di mis consideraciones al grupo de Sociedad Interactiva y de toque semanal. Ahorita voy con el grupo de Bacatá Actual y con el grupo de El Eco de la Verdad, que también presentaron sus entrevistas durante esta semana. ¿Vale? Tuve la oportunidad de escucharlas y ahorita les voy a dar mis consideraciones. Muchachos, vamos a descansar un momentico, 10 minutos y nos conectamos otra vez con nuestra clase, ¿vale? Mientras guardo el video de esta primera parte. Y ya venimos. Vamos a lavarnos las manos, a tomar algo de líquido y regresamos en 10 minutos para la siguiente parte de la clase. Porque aparte de las consideraciones de las dos entrevistas que faltan, tengo que dejarles la programación de los programas de radio para la próxima, yo diría que para empezar el próximo viernes, ¿vale? Pero bueno, ya lo miramos y lo revisamos. ¿Listo muchachos? Ya nos vemos. Chao. 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 Gracias.